Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a una entrega más a este tu canal, Pastor Zeferino Reyes Valera. El dragón y la mujer encinta. La mujer encinta y el dragón de Apocalipsis, su capítulo 12, la visión de lo que es el hermano Juan. ¿Qué nos trae Juan por medio de esta señal, esta gran señal que él ve, que él ve perdón en el cielo? Cuando se trata el tema o lo trata el tema un teólogo pentecostal o un teólogo bautista, ellos obvian lo que es la madre de Jesús. Pero cuando es un teólogo católico que estudia el tema, él incluye lo que es la madre de Jesús, aunque no la incluye como debe de incluirla, porque ellos la incluyen en toda la escena. Y en toda la escena no se está hablando de la madre de Jesús. La mujer que da a luz un niño claramente que es la madre de Jesús. Algunos teólogos dicen que eso se le atribuye no a María, la madre de Jesús, sino al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel dio a luz a Jesús. Pero eso en ninguna manera puede ser creíble, ya que el mismo pueblo de Israel no tienen a Jesús como su salvador, sino tienen a Jesús como un profeta más. Entonces la mujer que da a luz al niño es María. Ahora bien, en Apocalipsis, según va dando detalles, hay un tiempo que va hablando de lo que es María. Pero en el otro tiempo, cuando está hablando, no está hablando de María, está hablando de la iglesia de Jesucristo, los santos, aquellos fieles que creen a la palabra de Dios. Es decir, que la visión de Juan o el mensaje que Juan quiere mandar por medio de esta señal que vio, o que Dios quiere mandar por medio de Juan por estas señales, es que Jesús vino por una madre humana y esta madre es María. Y que la persecución que María sufrió como madre de Cristo, también nosotros vamos a sufrir esta persecución, pero ya no como como hijo de María, sino como hermano de Cristo, pero hermano en lo que es la fe, aquella fe salvadora. Ahora, entonces, en poca palabra, ni lo uno ni lo otro. No se puede ir mucho a un extremo del otro lado, ni tampoco a un extremo del otro lado. Realmente, la palabra de Dios se traduce ella misma. Pero cuando vamos con un espíritu pentecostal, un espíritu bautista, vamos a buscar aquello que apoya nuestra creencia, aquello que apoya nuestra doctrina, sin estudiar y profundizar mucho esto, porque muchas veces sacamos un texto fuera de contexto. Eso también pasa con nuestros hermanos pentecostales, que ellos se atribuyen ciertas cosas realmente agarrando un texto y sacándolo de contexto para ciertas cosas. Una de ellas es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es estar tirándose en el suelo, no es cayendo y revolcándose. La llenura del Espíritu Santo es usted hablar con de nuevo la palabra de Dios, de tal manera que hasta un niño pueda apreciar lo que usted habla, que sea entendible lo que usted habla, no con un espíritu de confusión. En eso tenemos que estar claro. Ahora bien, la palabra de Dios registra y dice allá en Apocalipsis, que cuando el maligno, el diablo vio que no pudo hacer nada con la mujer que estaba encinta, sino que ya el niño nació. En poca palabra, como el maligno no pudo hacer nada con Jesús, tratando de truncar así lo que es el nacimiento de Jesús y de truncar lo que es el ministerio de Jesús, ya que fue perseguido cuando niño por Herodes y cuando ya es adulto, es tentado en el desierto por Satanás, pero cuando él empieza su ministerio no es aceptado por lo escriba y lo fariseo en ese tiempo. Entonces, podría no decir que esa señal, perdón, tuvo su cumplimiento. Esa señal tuvo su cumplimiento. Ahora lo que falta es el cumplimiento de la otra señal o de lo que consigo trae esta señal. ¿Cuál es la persecución a los que han quedado? ¿Cuáles son los que han quedado? Bueno, primero eran los apóstoles, luego los primeros cristianos y hasta ahora los cristianos que hay ahora en este nuevo mundo, en este nuevo sistema. Nosotros los que estamos creyendo y los que van a creer también sufrirán esa misma persecución. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, nuestro enemigo, no se va a quedar de manos cruzadas viéndonos a nosotros crecer como iglesia. Él va a tratar de hacer lo posible por truncar lo que ya Dios ha prometido y lo que ya Dios ha predeterminado. Pero hay un punto aquí, un punto específico y es el siguiente, de que la tiniebla no va a prevalecer en la luz. La luz es mayor que la tiniebla. En poca palabra, Jesús, Dios, el todo creador, es mayor que el enemigo. No te asuste por lo que tú estés viendo, no te asuste por lo que está pasando, sino confía en Dios, descansa en Dios y al final, al final, gozará con Cristo eternamente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que se traerá este tema no muy cansón. Espero que haya entendido el mensaje. Espero que estudies tu Biblia, no con un espíritu de discutir, no con un espíritu de saber más que el otro, no con un espíritu pentecostal, no con un espíritu bautista, no con un espíritu mormón, no con un espíritu católico, sino con el espíritu de Cristo. Para así, para que así, perdón, tú puedas ver la realidad de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano y pastor, Seferino Reyes Valera, desde San Pedro de Macorí, República Dominicana, municipio Quiqueya. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.